El libro del Génesis Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los rectiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, crece, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla, os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los rectiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo y la tierra, y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo, todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo, de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo consagró. Porque en él, descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Antes que naciese en los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vigilia nocturna. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Ad próspera, Señor, la sobra de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Ad próspera, Señor, la sobra de nuestras manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosa. Hermanos, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios, Padre. Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, viniendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga, y quedando maravillados, decía... ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y se escandalizaban de Él. Mas Jesús les dijo... Solo en su patria, y en su casa, un profeta carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Gracias.